En esta sección nos vamos a ocupar específicamente a presentar cada uno de los componentes que tenemos aquí para VueNative. El componente de Vue, el de texto, el de imagen y en pocas palabras todo lo que tú puedes ver por acá. Para conocerlos en detalle y poder emplearlos como elementos fundamentales para construir la aplicación. Si has trabajado en Flutter, esto viene siendo como si fueran los widgets. Los widgets que nosotros podemos emplear como piezas de Lego para construir una aplicación. Bueno, aquí tenemos prácticamente lo mismo. Tenemos de texto, tenemos imágenes, tenemos campos para formularios, botones, entre otros aspectos, otros elementos que podemos emplear para construir las aplicaciones que nosotros queramos construir. Y es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Como puedes ver por acá, vamos a presentar una aplicación en base a rutas para poder movernos en cada una de las páginas o componentes que corresponden a cada uno de los elementos que te presentaba anteriormente los componentes de VueNative. Vamos a presentar, por ejemplo, el del Vue, el del texto, el Text Input, hasta llegar al llamado Touchable Opacity Component, que es un componente que como puedes ver por acá. Por ejemplo, por aquí tenemos el de Touchable Opacity, en el cual adaptamos un sencillo alert, pero aquí lo interesante era conocer cómo funciona este componente. Así que de momento, como no sabemos cómo construir un drawer o una especie de menú para enlazar cada uno de los componentes, lo estamos colocando aquí de manera manual para entrar en cada uno de ellos. Aquí, colocándolo aquí, que definimos aquí nuestro Stack Navigator, que por supuesto estamos empleando el esquema de navegación que conocimos en forma básica en la sección anterior. Por ejemplo, para la imagen, aquí si esperamos que refresca la aplicación, por aquí tenemos el resultado. Al igual que el texto, que no debería ser nada raro, o por ejemplo el de Flashless Component, que como puedes ver aquí, aunque es un listado bastante feo, estamos aprendiendo también, aparte de crear un sencillo listado, cómo lo pudiéramos emplear con otros componentes. Por tal motivo, por ejemplo, aquí estamos empleando un componente de item que nosotros creamos y lo adaptamos para que funcione con nuestro Flashless. Por lo tanto, nuevamente, el propósito de esta sección no es construir una aplicación como tal, una aplicación para el usuario final, sino conocer los componentes, qué características tienen y para qué los podemos emplear. Así que esta sección es muy, pero muy importante que la veas, porque todo lo que nosotros vamos a aprender aquí, vamos a emplearlo como base, como elementos de Lego, para poder construir verdaderas aplicaciones.